Señores, vine a visitar a Don Tomás. Tomás, ¿qué tú estás cocinando? Ahora vamos a hacernos la pechuga y la crema. ¿Y qué más? Un filetito de cerdo, cuatro quesos. ¿Filete de cerdo, cuatro quesos? Cuatro quesos. ¿Qué es lo que tú tienes licuado ahí? Ajo. ¿Con qué? Ajo licuado, pimienta, polquiza, sobre polvo, un poquito de sal. Tú vas a tener que enseñarme cómo se cocina todo eso para yo preparar en mi casa. No es para yo quitarte el trabajo, tú sabes. Además, yo ponía mucha tensión, pero hay procesos. Tomás, ¿cómo tú aprendiste a cocinar? ¿Tienes que tú me quedas algo? ¿Eh? ¿Tienes que...? O sea, en vez de perder el tiempo en las redes, te pusiste a ver algo que te fuera beneficioso. No es algo beneficioso para... No es algo así. Señores, miren. Aprendan de tomar. Vamos a proceder a meter a la plancha ahora. Ese es el filete de poico, de cerdo Vaya como hace Y ese que es, el filete de cerdo Solamente usamos pimienta, un poquito de sazón y ajo Y el agua de ajo Ajo licuado Y los cuatro quesos donde están Una salsa preparada con queso gruchi Queso de cabra Caves Pongamos un poquito de queso mozzarella Y toda la plancha De estos cuatro chavos Huele Se parece En sazón duyo huele A la de la cocinera de allá Muele hace Ella me dijo que ella trabajó contigo un tiempo Rosta se llama No sé dónde está la crema Esa es la crema, la crema la tenemos concentrada La grama es un poquito de plazo Cuando ya se hace lo que es por cero La crema Esa es la crema O una crema de esas Porque ella no te le echó agua Esa es la crema de cuatro quesos Porque se lo tiene todo en el agua Un baño amarillo No es que se mantiene la luz ¿Cuál es lo que tú le estás echando ahí? Toma Vino blanco O vino de incierto Y no te emborrachas Y no se emborracha el cliente No le sabe a vino No le sabe a vino No le sabe a vino Pero esa pechuga está poniendo bonita o no No le va a derretir el queso ahí Si Si ¿Sei plan? ¿Sei plan? Si 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 Tu emborrachas los clientes Los con un asedillo Si Ya Eh No tiene alcohol Si Baja Eh loco Esa papa queda bonita aquí ¿Dónde tú compras esa papa? ¿Y hace rato loco que pidieron ese plato? Hace rato que pidieron ese plato ¿Qué? Hace rato que pidieron ese plato ¿Qué es lo que tú le estás echando ahí? La salsa 4 queso. La salsa 4 queso. Esa es la que tiene la 4 queso. ¿La 4 queso es un poco más? ¿Eh? ¿Qué es el gusto? Un poquito de peso 4 queso. Señores, eso es comida de gente fina, de gente... ¿La qué? Perejillo. Perejillo. Señores, eso es comida de gente fina. Toma, y si tú pruebas esa salsa sola, ¿qué sabe? Yo pruebas la crema sola. Toma. Si tú pruebas esa crema sola, ¿qué sabe? ¿De qué tú haces esa crema? Usamos leche grispa. Toma de leche. Y un poquito de espesor. Y ahora mire, ya los platos están ahí. En la cocina de Tomas. En la cocina de Tomas. En la cocina de Tomas. Está bien así. ¿Eh? Está bien así. O sea, cuando uno va a comer el plátano y el otro papa. Bueno. Si soy yo rápido, digo las dos cosas. ¿Cómo fue? Papo o papa, si es cinco fritos. Y si yo digo las dos cosas, mitad y mitad. Si tú me echas cinco fritos, ya me doy dos y medio y dos y medio papa. Toma ese líquido que hay aquí. ¿Sais es chinola? ¿Sais es chinola? Pero la chinola de Corotumba. ¿Los jugos de sandía? ¿Los jugos de sandía?